hola amigas bienvenidas a creaciones y manualidades ángeles amigos y amigas quiero invitarles a este bordado estamos trabajando en esa en esta florecita y vamos a trabajar las hojas y luego vamos a pasar a la flor estamos haciendo un trabajo de macizo ya que que pues no es mucho el dibujo ya este pues se terminó la fiesta y pues a trabajar amigas y amigos disculpen que no había subido ningún vídeo porque andaban los ocupados en otras cosas pero aquí estamos nuevamente haciendo este trabajo estamos haciendo un trabajo de macizo para las que nos ven por primera vez pues tenemos ya diferentes vídeos de bordados tenemos este vídeos de inicio donde ustedes pueden hacer los primeros pasos para que luego tengan práctica después de un mes tengan práctica y ya elaboren sus bordados estamos deslizando nuestra aguja muy despacio este es un verde claro le vamos a hacer un contorno ahí poco a poco a poco vamos a ir deslizando nuestra aguja y así vamos a estar trabajando también la otra hoja un contorno aquí para que vamos a hacer unos pinitos por aquí para que se nos vea mucho mejor nuestro trabajo muy bien aquí vamos a cambiar el hilo para hacer la flor esta vasita y lo vamos a combinar con otro color de macizo estamos haciendo este trabajo un poco más Y así vamos a estar trabajando en todos los pétalos, para luego pasarlos al centro. En torno de cada pétalo, aquí vamos a colocar este color, rosita, también en la parte de aquí, y hoy le vamos a colocar un color un poquito más fuerte todavía, para que nos quede mejor. Y vamos poco a poco. Vamos a ponerle un poquito por acá. Y cambiamos de hilo. Un rosita un poquito más fuerte, y vamos a hacer el centro de cada pétalo. Tenemos que hacer combinación de colores, para que nos quede un bordado diferente del otro. Me parece que ya se me terminó mi hilo abajo, voy a cambiarle. Haciendo el trabajo de macizo, rellenando cada pétalo, para terminar muy bien. Y así como que se nos quiere negrar, vamos a ver. Vamos a corregir. Tratando de acomodar, que nos quede muy poquito nuestro trabajo. muy bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer, nada más vamos a bordar la parte de arriba, y aquí vamos a colocar otra vez un rosita bajito, para que nos haga un bonito diseño. A veces de pronto se siente pesada la máquina, y necesitamos que se quede negrar. Pues muy bien, aquí voy a cambiar hilo. Pasando con el rosita, y vamos a acomodarle bien, que se nos atora en el seguro de cada ovillo. que todos estos ovillos tienen por aquí un segurito para asegurar la hebra. Y ahí cuando estoy trabajando, se atoran un poco. Pero ahí vamos, poco a poquito. Vamos a rellenar muy bien. Vamos a hacerlo un poquito aquí. Voy a tratar de no borrar estas figuras, para que volvénlas a hacer. Muy bien, aquí vamos a cambiar hilo. Música. 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 hacerle los estambres a esta flor con un color un poquito más fuerte normalmente se los hago color negro la verdad que ahora no se los voy a hacer negro y le vamos a hacer así como un pellizquito muy bien entonces como vemos que la flor está un poquito opacada lo que vamos a hacer vamos a hacer el contorno toda la flor pero solamente así muy poquito para que resalte nuestra flor y esta le da un poquito más de vida muy bien muy bien de aquí nos vamos a pasar y ya se le ve otra forma ya diferente muy bien amigos esa es la forma que nos queda este trabajo este trabajo de macizo trabajamos con tonos muy claros para combinarle un poquito a nuestros videos y en la parte de aquí tenía este adorno unas margaritas azules y pues para esa forma queda este bordado pues espero que les haya gustado y me hayan entendido y muchas gracias amigas por su amable atención ahora dale clip en me gusta y suscríbete y agradecida con Dios por este trabajo que